Y es más fácil reina, es la reina de Guasaca Ahora si se despacharon bonitos con este bailazo de super lujo Entra cual picar y el sol costejo de la reina de Guasaca Ya está todo listo en el auditorio Así festejamos el sábado de gloria, este sábado 20 de abril Vámonos, vámonos todos porque se presenta La banda carnavalera, la reina de Guasaca ¡Vamos! ¡Así es la reina de Guasaca, chiquita! ¡Banda la reina de Guasaca, tocando todos sus éxitos! ¡Estamos de nuevo, plebe! ¡Es la reina de Guasaca! ¡Hoy no más, hoy no más! ¡La banda reina de Guasaca! Y así llegan de su gira por Chihuahua ¡Los alegres del rancho! Y es su amor El que no me deja vivir ¡Los alegres del rancho! ¡Y la banda reina de Guasaca! ¡Juntos, juntos en Tlaco al Picán! ¡Este sábado 20 de abril! ¡En el auditorio! Estamos allá en el canto bajo un árbol Disfrutando de la sombra Para aguantar el calor Regresan de su gira por Chihuahua ¡Los alegres del rancho! Algo me hiciste y no puedo dejar de pensar De mis labios siempre sale tu nombre ¡No podía faltar para toda esta chaviza! ¡El sonido gelatín! ¡Hoy me di cuenta que te amé! ¡Se presenta con sus mezclas perfectas! ¡El sonido gelatín! ¡Qué linda, qué linda está, qué linda está! ¡Reventa 80, 80, 80! ¡Pesitos en preventa! ¡Ya venimos llegando! ¡Y ya estamos de nuevo! ¡Es la reina de Guasaca, oiga! ¡Compra tu boleto! ¡Un carros de sonido! ¡Y abarrote los panchos! ¡Ojo! ¡El evento iniciará después de la Santa Misa! ¡Va a estar del uno! ¡No faltes! ¡Al bailazo impresionante de Tlaco el Picón! ¡Este sábado 20 de abril, sábado de gloria! ¡En el auditorio! ¡Ya falta poquito! ¡Allá nos vemos! ¡Yo sí voy! ¡Yo sí voy!